Significa que, a pesar de los desafíos, lo mejor todavía está por llegar. Ya termino, y lo voy a hacer también con una cita muy hermosa. Dice el filósofo italiano Mirco Badiale que, cito, en cada niño se debería poner un cartel que dijera tratar con cuidado contiene sueños. Ayúdenos a que estos sueños se cumplan. Muchas gracias. El jurado de los Premios Municipios de España 2023 informa a la Unidad de Cardiopatías Congénitas del Hospital La Paz de Madrid por su defensa del derecho de las niñas y niños recién nacidos a la salud. Recoge el premio en nombre de ese equipo multidisciplinar Ángela Roca Peinado, jefe del Servicio de Agricultura para la Ciudad de Madrid. Gracias. ¡Aplausos! 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 premio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.